Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. Quiere bailar. Lo siento. El mariachi loco. Ya, paso. La del mono de alambre, ¿no? Esa es la del mono de alambre. Es una grosera, ¿no? Está llevadona, sí. Pero es bonita, ¿eh? No, 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 no es horario. Vaya que este segundo año de la pandemia de confinamiento ha sido una montaña rusa. Y no lo digo por la vacuna Sputnik, sino por la paz que sentimos cuando veíamos que las vacunas avanzaban. Pero al mismo tiempo, tremendo susto que nos llevamos con la aparición de Omicron. Que, dicho sea de paso, sí suena como a villano de película de Marvel, ¿no? Con todo y eso, hoy que sabemos que mezclar vacunas Pfizer o AstraZeneca con Moderna puede dar mejores resultados, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Oxford, y que además sabemos que ya ha comenzado la etapa de refuerzo, o sea, la tercera dosis, en adultos de más de 60 años, no podemos dejar de acordarnos de la famosa vacuna patria. ¿Se acuerdan? Sí, cómo. Sí, híjole. Prometidísima. Primero porque luego de emocionarnos, así, montaña rusa para arriba, con el hecho de que México iba a desarrollar su propia vacuna. En abril pasado, la hoy muy polémica directora del Conacyt, Marielena Álvarez Buila, anunció que la vacuna ya estaba lista para su prueba en humanos, que para finales de mayo tendríamos los resultados, pero... No, no pasó. ¿Cómo crees? No pasó, pero también dijo que a finales del año se tendrían. No. O sea que vaya, este era nuestro año y todo era emoción. Digo, después de todo, pues no deja de ser un paso importante. Nuestra vacuna, hecha ahí con ese nombre. En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta adelantó que contemplaba exportar la vacuna mexicana porque sería más barata y porque, pues ya saben, hay que apoyar a otros países. Es como cuando yo todavía no me cae la quincena y ya me la estoy gastando. Así estábamos todos. Ando prestando, ando comprando. Así, así. Bueno, íbamos con todo México, hermanado con el mundo, con nuestra vacuna. En esos mismos días, hasta el muy callado secretario de Salud, Jorge Alcocer, quiso hablar. Y dijo a propósito de su vacuna, no me tocó la que yo quería. Yo hubiera deseado que me tocara la vacuna patria. Ay, mi vida. Esa vacuna que los mexicanos, los biotecnólogos, los inmunólogos tienen la oportunidad de hacerla. Eso hubiera sido mi selección. Pues sí, se quedó esperando. Pero entonces, ¿qué creen que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué creen? Que este desarrollo que nos iba a ahorrar, ¿se acuerdan? 855% más barata nos iba a salir. Eso nos decía la que está en la cabeza del Conacyt. O sea, es tan barata que te iban a pagar por ponerte la vacuna. Bueno, pues tampoco. Luego, en septiembre, cuando ya se llevaban gastados más de 38 mil millones de pesos en vacunas, compradas, por supuesto, pues seguíamos sin tener nuestra vacuna, pero todavía tenemos la fe que nos quedaba. La esperanza muere al último. Hasta que llegó Marcelo Abrecht, nuestro canciller. Podríamos hacer un corrido de esta historia. Y aseguró al Senado que apenas iba a concluir la famosa fase 1 de las pruebas. En septiembre. Pues en serio. Cuando tendríamos que haber estado ya en la fase 3, de acuerdo a la directora del Conacyt, pues resultó que todavía no. Y que estaría todo listo. Ahora sí, ahora sí, a finales de año. ¿Y a qué día estamos? Pues, ¿qué creen? Cayó el pan de muerto. Ya estamos en pleno medio. Guadalupe Reyes ya acá. En dos días no lo vamos a lograr. No importa cuánta fe tengamos. Porque lo dijo el presidente en un evento pasado, en el Zócalo, ¿se acuerdan? Dijo que siempre no. Pero que ahora sí para el próximo año. Ahora sí va a salir. En fin, de mientras, si ustedes tienen más de 60 años, presten atención a la tercera aplicación de la vacuna. Y ahí nosotros ya les iremos contando para cuando llegue patria. Si es que llega la lección, es que la propaganda no se lleva con la ciencia.